Como se mata los aros, se mata así, 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 se mata así ¡Cuanta no se trata, bien,ESCO Chotón! ¡Hasta ahora, Radio organized yetiéndose al gozo! Arribares, gracias Carda y Scripture ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus, dos, 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 tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Ohno. ¡Que se escuche esa gr礼mo para gente de Sochi! Y el leito de las mujeres el Sottera! Que se escucha un idioma, eh Y desde la ciudad eterna por la vela Y es la vela vela A la mujer que de ese lado Soy ingeniero, sin hablar un poquito de monitores, compadre Es que de ese lado no lo escuchan, sin hablar un poquito de monitores Para los bracitos, soy el primero ¡Vamos! 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 Corracias ¿Y dónde está ya toda la raza de Vouchy? A la malpazenera, compadre De ese lado estamos con toda la actitud Con todo el cariño de ese lado Aquí comenzamos, de ese lado compadre Para todos los brazos bonitos que están bailando, ya serán los bailes, moray. Y para que lo vean lo bonito, un patarqui se llama el Sinaloa de Sidiaco. Y que se escuche el salito de los buracos. Y yo voy a contar la raza de Guerrero Iba. Y yo voy a contar la raza de Zogi. Y yo voy a contar la raza de Zogi. Y yo voy a contar la raza de Guerrero Iba, se les rola. Pues yo lo ciego, pues yo lo he dicho. Y yo he dicho los buracos, pues yo no voy a contar. Y yo he dicho los buracos, y yo no voy a contar la raza de Zogi. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!